¡Seamos a feliz primer aniversario! Déjame decirte una vez más Cómo me siento cuando tú no estás No me entretiene nada mi internet Me quedo encerrado oyendo discos de hombres que Se lo tengo por aquí y no te puedo abrir Créeme, no es mi intención Ya pensé que en mi habitación Haciéndote esta canción Pero sabes que atender De noche en la playa te conocí Mientras todos mis amigos se reían de mí Más amoros nos puede ser muy especial Pero contigo a mi lado nada saldría mal No tengo mucho que ofrecer Y eso tú lo sabes bien Pero qué importa qué más da Una guitarra, una canción Y por supuesto mi corazón No sé si pasé, no, no sé ¡Por nada! ¡Por nada! En el mundo Me ganaría El último año Por nada En el mundo Me ganaría El último año Muchísimas gracias Así me siento cuando tú no estás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!